hola a todos mi nombre es angel droid y ahora estamos en un capítulo especial porque vamos a seguir con the forest en esta ocasión capítulo número 2 y una cosa importante es de que ya no lo voy a jugar en un jugador si quieren unirse únanse conmigo si tienen el juego adelante únanse y uno de los primeros pues suscriptores que quiso es un chabalín que se llama jayka tv ahí lo tendremos en los comentarios seguramente no puedo poner mi mundo de un jugador en cooperativo así que entre él y yo hicimos otro mundo pero prácticamente es la misma esencia nos vamos a dar a crear partida en continuar ya van a ver que pues prácticamente es lo mismo hicimos lo mismo empezamos lo mismo él me ayudó bastante en hacer la casa principal pero lo que les digo no la esencia del juego es la misma pusimos de hecho la casa al lado de una aldea de los caníbales hicimos las mismas estructuras la casa así que es ligeramente diferente ya que vi otro modelo de casa y me gustó más pero todo esto lo vamos a ver ahorita aparecemos justamente por aquí perfectamente este día obviamente apenas es el día 1 en este juego es el día 1 y ahorita les voy a enseñar la casa es ese modelo se ve súper ultra mega bonito y pusimos prácticamente lo mismo un guardarrocas un guardapalos un guardatendedero de carnes también tenemos un sabes para guardar troncos de este lado faltaría lo de la tortuga y toda esta situación pero todavía no la tenemos y él me ayudó con un trineo para teletransportar o transportar no sé exactamente cómo se diga el tema de pues cosas cositas y sabes aquí lo usabas como carrito del súper y directamente te podía traer pues las cosas necesarias no era más fácil construir de esa manera gracias a yaica tv por enseñarme todo eso y bueno si es que en algún momento él vuelve a poder a unirse pues lo vamos a jugar en cooperativo si quieren unirse más ya les digo se pueden unir conmigo y estoy muy agradecido con esto ahora este tipo de arbustitos me he dado cuenta de que pues se pueden comer las vallas que tienen dentro los arbustitos que parecen de color café rojizo son comestibles los que son como azulitos no son comestibles como por ejemplo estas vallas me hacen daño tiene que ser un arbustito de color como rojito cafecito hermosito bonito y pues ya estaría mira aquí tenemos esto lo vamos a ir coleccionando tal y cual ahora una cosa importante es de que bueno aquí tenemos una cueva detrás es una cueva que es muy peligrosa ya más o menos he visto lo que tiene por dentro y es que bajando es una cueva bastante bastante grande lo que hay bajando es dos caníbales pero creo que son caníbales chetados así que no podemos bajar de momento ya lo hemos investigado yaica y yo y bueno más allá de todo eso simplemente vamos a seguir investigar el mundo ahora el sustento de comida que nosotros vamos a tener pues va a ser principalmente de cazar pajaritos y toda esa situación ya saben que pues tiene un bug los pajaritos en donde pues prácticamente los puedes matar ahí mientras están volando y algunas otras cuestiones ahora lo que si no es parecido es de que no me asente cerca de lo que es el avión si me hubiera acercado más al avión pues sería más o menos lo mismo de la serie pasada no tenemos palitos y lo que he descubierto de estos crafteos es que por ejemplo si ponemos un solo paso pues no pasa nada si ponemos dos ya aparece para que se combine pero antes de eso si le ponemos sobre la tuerca aparecen lo que son los posibles crafteos que podemos llegar a hacer en este caso también tenemos por ejemplo un tirachinas tenemos un arco fabricado un hacha fabricada ahí pueden ir viendo más o menos el tema de la situación y pues lo que voy a necesitar es este más una calavera con esto se hace esto y por ejemplo si le seguimos poniendo aquí pues vas a ver no le ponemos tela es un uno en llamas y así es como se va mejorando esta situación en esta cosa pues aquí tenemos que la velocidad es baja el daño es medio bloquear es altísimo y aquí es prácticamente lo lo contrario no no sé si se rompa la velocidad es muy baja pero si le ponemos como por ejemplo unos cientos más sabias de madera se puede mejorar incluso el daño de hecho está chesadísimo ahí lo estamos poniendo le estamos poniendo los cientos a esta arma para que así sea mucho más pesada ahora aquí tenemos el arma bastante bonita bastante hermosa lo que sí les digo es de que pega muy lento pero de todas maneras al pegar lento hace mucho más daño que la hacha principal que teníamos ahorita ahora voy a seguir haciendo el tema de la casa vamos a investigar un poquito la situación y lo vamos a hacer de la manera más hermosa posible ahora sí lo que les decía se supone que yo quiero tener un sustento de comida ya lo tenemos ahora falta el sustento de agua el sustento de agua lo voy a tener con una tortuga sabes un caparazón de tortuga de hecho lo vamos a fabricar en este momento vamos a intentar buscar la tortuga perfectamente aquí tenemos esta lo vamos a poner que sé yo justamente por aquí se viene bastante bien perfectísimo tenemos cualitos ahí tenemos los palitos falta una caparazón de tortuga y de este lado lo que tengo pensado es lo siguiente venimos a este apartado venimos a investigar un poquito la situación y tenemos un lugar donde se hacen maravillas una tirolina con pendiente se necesitan 10 de tronquito de madera y pues una una como se dice esta cosa bueno bueno como se puede ahí se necesita una cuerda directamente dicho todo esto lo que tenemos es poner este de este lado le tenemos aquí y ahora tenemos que poner el otro extremo en otro extremo sabes en plan para que se conecten y ahí utilicemos la tirolina no vamos a pasar de este lado como pueden ver es completamente funcional lo vamos a poner lo más lejos posible que se pueda solamente si es que se puede no a ver vamos a venir de este lado de hecho mira toda esa tirolesa es impresionante lo que podemos llegar a hacer con ella vamos a ver si acá abajo se puede o al menos intentar mirar así sí que se puede sigue conectando todo esto sigue conectando madre mía del amor hermoso lo que vamos a hacer va a ser impresionante lo vamos a poner a esta distancia para poder hacer lo justo y necesario lo colocamos le decimos que sí que no pasa absolutamente nada y ahora lo que nos piden son 10 troncos y 9 cuerdas las cuerdas así que me van a hacer falta porque tenemos 3 de 9 mientras más lejos este esto pues obviamente va a necesitar más cuerda no los árboles directamente los puedo traer de allá o incluso lo puedo no sé si tengo que hacer de madera y de madera ya o solamente con 10 de madera se hacen las dos vamos a investigar un poco esto así que lo dicho chicos voy a talar árboles para que no se les haga pesado el vídeo eso es lo principal que no se les haga pesado y cuando esté construido regresamos probablemente pasará tiempo y mira aquí tenemos una lagartija un lagartón un lagartongo pero no se deja matar obviamente lo que le exigen el episodio pasado quién se va a dejar matar en esta vida pues nadie ahora lo dicho transición y regresamos a ver ahí se va tirando un arbolito perfectamente ahí va otro para abajo bueno 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 impresionante mira cuántas sacaron lo siguiente obviamente va a ser poner estos tronquitos por acá para bueno si lo hacemos bien perfecto muchísimas gracias angel droid te has pasado de lanza efectivamente bueno bueno madre mía del amor hermoso que no me sale ahí está con c los vamos poniendo cc perfecto y ya con esto creo que tengo todos los tronquitos al menos que está lado de momento vamos a investigar cuantos nos hace falta lo tenemos que teletransportar de esta manera y nos quitamos por aquí perfectamente los colocamos y vamos viendo cómo funcionan llevan 2 de 10 tenemos 4 de 10 ahí está perfectamente 6 de 10 8 de 10 y faltarían para 12 10 pues lo dicho no ahora se supone que con la tela vamos a ver si con la tela funciona perfectamente se hace la cuerda lo que sí es que pide bastante bastante tela perfecto tenemos una tela extra la vamos a ir poniendo 344 de 9 es así que me va a costar un poquito de trabajo obtener pero tampoco es para exagerar verdad que la tela la podemos recuperar al menos de momento y creo que va a ser lo completamente lógico de estos como se dice de esos toquen citos tiki tiki ahora venimos de este lado seguimos teniendo más tela por aquí perfectamente porque bueno lo que les digo no se puede obtener ahorita de otra manera la tela probablemente después descubra cómo pero mira de momentito con este perfectamente aquí tenemos más telita más de tal más de todo perfecto y dicho hecho completamente todo esto lo que voy a hacer es en bueno 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 es que esto es impresionante o que chicos ahí tenemos a los primeros dos caníbales se me están acercando bastante quieren pelear conmigo así que le estamos ahí está caníbal número 1 acabado ok he acabado con ese primer amiguito no sé por qué allá se vio una textura extraña pero mira me lo voy a cargar lo vamos a tener por acá y algo que podemos hacer de momento es dejarlo pues aquí protegido sabes en plan que no pasa absolutamente nada no me lo vayan a comer los cuervos porque los cuervos es bien sabido de que se comen este tipo de cadáveres para que pues obviamente se alimenten de la carroña pero bueno vamos a seguir consiguiendo lo que más se pueda de tela la tela yo creo que es imprescindible en este momento intentaré tener mira es que apenas tengo 11 de tela y ya tengo otra otra telita por acá así que voy a ir de este lado 12 12 12 no tenemos comida no han crecido las vallas no está mal pero qué falta que tenemos 8 de 10 porque me marca 8 de 10 es que faltan dos troncos más perfecto y vamos a pasar que se yo a tirar ese árbol pequeñito no me dejará muchos troncos pero realmente no necesito muchos que solamente necesito 2 ok en este momento pongo estos últimos dos ahí está y faltan 5 6 7 8 9 4 de sabes en plan 4 de telita así que lo dicho no voy a seguir investigando y vamos a ver qué sucede como pueden ver chicos mi casa está subiendo la colina yo lo que voy a hacer para conseguir cuerda y para terminar esa parte de la casa es investigar un poquito el mundo intentar encontrar otras cabañas de caníbales para de esa manera encontrar un poquito más de cuerda y lo dicho no hasta no encontrar algo nuevo pues es una transición que pueden ver qué sucede y ya estábamos y ya estábamos y que y ya estábamos y y ya estábamos y ¡Vamos! Ok chicos, estamos un poquito más lejos de la casa y como pueden ver ese que está centrado en la pantalla es un rectángulo ese rectángulo es parte de la tirolina que conecta con la casa, simplemente para que más o menos se vayan ubicando donde voy yendo obviamente no he encontrado nada de nada de lo que les decía, que pues técnicamente son una cabaña, mira aquí hay de hecho no, esto va genial esto va genial, mira vamos a pasar de este lado ya ni siquiera tengo que hacer cortes espero que haya más tela supongo que si tiene que haber más tela porque si no pues no puede ser esto posible mira vamos a empezar a cortar esto por acá ahí tenemos telita, justamente just what I need, justo lo que necesito y ahora vamos a juntar este más este palito este y este palito que no es lo mismo mira entonces juntamos este con este, hacemos una lanza quitamos la lanza juntamos este, pero que es este palo, armán llamas no se que, ok vale esta era esta, perfecto no pasa absolutamente nada, aquí tenemos el garrote que ya habíamos practicado anteriormente y más allá de eso pues lo dicho vamos a desquitar estas cosas y conseguir más teluki morenuki, mira ahí tenemos unas cosas no sé exactamente que sean pero me las llevo adentro de estos lugares suele haber cuerdas para colgar gente pero no es el caso así que mira aquí tenemos una de estas creo que la abrimos perfectamente es para cambiarse de ropa ya estoy como más facher o facherito la verdad es que sí tenemos uno por acá que más tenemos por aquí este no se puede romper aquí no hay tela de ninguna tipo de ese lado tenemos como un campamento de supervivientes eso está de pingu perfectamente ahora aquí tenemos este más tela por favor muchísimas gracias más telita morenita aquí es en serio que no mira mira nos llevamos incluso una pierna todo fuerte estamos nosotros ahora qué es esto se habrá otra pierna mira sí que hay otra pierna de verdad somos impresionantemente caníbales perfecto ahora vamos a pasar de este lado vamos a ver si estas me pueden dejar tela o algo por el estilo no me dejan tela no me dejan tela pero sí que me dejan una piernita morenita ya no me la puedo llevar obviamente y este si me deja mira me deja dos de tela perfecto 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 ahora dicho esto voy a ver cuántos de tela puedo hacer puedo fabricar puedo fabricar simplemente uno ahí lo dejamos y me faltan creo que otros tres o dos no me acuerdo llevábamos cinco de nueve seis siete ocho nueve me faltan tres en esta situación voy a investigar este campamento de acá y vamos a ver cómo quedan las cosas vengo de este lado perfectamente que podemos encontrar aquí una biblia genio madre mía del amor hermoso se puede meter a los campamentos o qué onda puedo descansar en ellos o qué onda no puedo descansar en ellos curiosamente pero a ver si los rompo prácticamente esto sería tela no mira y si que les está dando voy a darle un buen tiempito mira no sé si se rompan no sé si estoy haciendo algo correcto pero algo me dice mi intuición me dice que si los rompo me va a dar tela pues prácticamente todo está hecha de tela no si no hace nada pues prácticamente creo que no hace nada ok voy a seguir buscando tela chicos en este momento chicos nada más quiero decir que las vistas son súper 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 bonitas de verdad es que esto se ve hermoso o sea tú tienes aquí todo el campamento y tal allí está mi casa pero nada más checa esta vegetación se ve adorable y la montaña de fondo madre mía del amor hermoso sí que impone sí que impone no en este momento chicos procedo a activar los filtros de envidia para que de esta manera pueda ver en la noche porque ya se está haciendo de noche y saben que lo único que me ha molestado del juego hasta el momento es la calidad de luz que aparece en la noche es a veces muy mínima casi no me deja ver y toda la situación pero ya con estos filtros muchísimas gracias envidia que me haces un gran favor sote morenote voy a seguir buscando tela tela porque bueno no 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 puedo obtener tela tan fácilmente creo yo con lo que mira simplemente seguir buscando chicos vámonos para allá ok chicos ahí tenemos un caníbal al parecer me va a querer atacar no lo sé vamos a ver vamos a ver bueno bueno es que sin estos filtros estaría frito en este momento sin esos filtros que tiene envidia y yo estaría frito en este momento mira cuánto pedro ahí cuánto pedro de ese lado ese me va a venir a atacar verdad de hecho necesito matarlo ahorita van a ver porque lo mato lo mato lo mato lo mato lo mato lo mato perfectamente solamente es uno así que mira tengo cierta ventaja perfecto está muerto creo que está muerto ahí directamente sí 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 a ver a ver aguántame que me voy a morir de frío y es realmente yo no me quiero morir de frío vamos a pasar a un terreno un poco menos lioso vamos a sacar este pero a ver alt más f3 alt más f3 se quita el filtro para que se vea bien esto le damos en terminado y vamos a pasar a hacer una fogata básica sin más ahí le ponemos todo lo que se tiene que poner la encendemos prendemos el filtro este de envidia lo quitamos este se va acalorando por favor muchísimas gracias y antes de eso voy a calentar dos patitas sé que esto es canibalismo mis niños pero no se tiene que hacer sabes en plan vamos a comer las patas éstas de ese pollo porque está dentro del fuego y no le pasa nada míralo de verdad a ver lo voy a matar el pollito nada pero aparte de matar al pollito creo que he hecho una tontería ahí viene otro pollo genio que lamentable ese pollo he gastado pues todo lo que se tenía que gastar ahora que tenemos aquí no he hecho una tontería prácticamente vamos a tener que poner otra fogata por esta tontería del pollo y la ponemos 34567 perfecto se vuelve a cocinar es que prácticamente no conseguí nada lo que sí es de que mis piernas se echaron a perder nada que lamentable que triste aquí fue un fallo mío más que otra cosa creo que me estoy congelando necesitamos ahí lo que sí vamos a poner ahora sí son estas carnes 1 2 3 3 carne citas aquí tenemos más carne vamos recuperando de poco en poquito y nos agachamos tantito para que nos pegue el calor creo yo perfectamente nos está pegando aquí el calorcito y esas carnes se van a tener que hacer en un santiamen así que simplemente esperar no a que estén las carnitas hay que comerlas rápidamente porque si se siguen tostando me darán mucho menos sabes en plano me curarán mucho menos mira y tenemos una carne perfectamente vamos por la siguiente carne directamente para que no se me vayan a quemar y vamos por una tercera carne en un segundito ya con esto pues mira tengo completamente mejorado esto y ahora con los huesos tengo entendido que los huesos te pueden servir bastante para armar cosas aguanten armado necesitamos de la lanza mejorada para eso necesitamos una lanza no aguántame a ver quitamos esto en este momento chicos estamos prendiendo esta antorcha para quitarnos obviamente el frío que tenemos y bueno la oscuridad se ve más prometedora no ahorita técnicamente no andamos viendo nada por lo que mira tenemos que hacer esto casi casi a ciegas de hecho si ponemos el arma así creo que se ve mucho más de lejos así que la llevo llevaremos un poquito como bloqueando el terreno vamos a seguir investigando y directamente es que lo que me hace falta es un poco de cuerda ya hice bastante para malla y media y lo único que necesito es cuerda y nadie me da cuerda bueno 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 impresionante voy a seguir investigando el terreno genios de cierta manera chicos en este momento estoy en peligro porque ya no tengo tela ya no tengo para hacer una como se dice una antorcha de mano pero lo único que me quedaría es sobrevivir a esta noche así de todas maneras la mañana se acerca no sé exactamente cuándo pase la mañana la luna no la veo así que ya tendría que estar amaneciendo pero bueno simplemente a seguir encontrando un campamento he encontrado el fin del mundo o qué es esa línea de allá ala 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 cuidadito con esto estamos cerca de las montañas nevadas no me voy a acercar más de ello porque vaya a ser que me vaya a pasar algo extraño así que sabes en plan muerte por congelamiento o algo por el estilo simplemente seguir investigando el mundo creo que lo que tenemos allí es un poquito de mar me viene bastante bien encontrar el mar de momento porque lo que pasa es que también necesitamos un caparazón de tortuga así que si me encuentro una tortuga prácticamente este sería un play to win porque ya tenemos un 2 por 1 y news a la lejanía genios tenemos un barquinho pirata genios vamos a analizar ese lugar vamos a ver qué tal nos sorprenden las cosas aquí tenemos un pedrosco que la verdad no me interesa no sé si de un salto muera sabes como si fuera en acapulco que es la quebradita al menos creo que es un lugar muy famoso de ahí de acapulco méxico en donde te lanzas desde un pedrosco como este y caes directamente al agua en forma de cava de clavado ahora sí 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 mira 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 encontramos el barco que ya decía yo que algo tenía que encontrar de bueno así que mira vamos para allá de hecho tengo un logro a ver si puedo lograr el logro si es que se puede y uno de los logros es pasar una noche en un yate de estos creo que es un logro un poco interesante porque bueno se supone que estás pasando de lujo la noche pero realmente es un yate abandonado así que no tiene nada de sentido tenemos aquí un librito de el jazz edición verano perfectamente mira lo que tenemos aquí tenemos muchísimas cosas genios se perdió ese nene bueno bueno y alguien estaba comiéndole de la boca este bueno bueno madre mía del amor hermoso un poquito de dinerito no sé exactamente para qué me sirva pero si voy a ir agarrando todo que tenemos aquí otra fotografía de un osito en el barco completamente fachero facherito tenemos un unicornio que se llama megan cross megan cruza aquí tenemos un bueno un código un acceso de código supongo que tenemos que estar encontrando una llavecita genios ya le empezaron a tomar fotos a los caníbales de aquí del fondo y agarramos eso agarramos esto papá papá comidita que justamente me sirve efectivo el wonder vamos a comer otro estamos al 100% obtuvimos una cinta de cassette supongo que la tenemos que poner de algún lado y este es el logro no sí 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 aquí justamente es el logro se puede lograr ese no a ver vamos a ver vamos a investigar un poquito el chat a ver si tiene alguna otra cosita que investigar o algo que sea e imagínate que se fue algo así el fondo vamos a ver porque si naufragó aquí es porque probablemente haya cositas en el fondo y no elegirá mira 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 aquí tenemos un petrusco no es que me sirva del todo pero un petrusquito sí que tenemos vamos a ver bueno 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 impresionante no no hay mucho no hay mucho yo estoy investigando porque prácticamente es la primera vez que juego el juego no y ni siquiera he visto gameplays ni nada por el estilo pero bueno pero bueno pero bueno mira tenemos bastantes cosas aquí y era encontrar la tarjeta de este lado debería de ser impresionante lo que tiene el contenido por dentro pero bueno yo voy aquí a guardar tantito el juego perfectamente le vamos a dar aquí en ranura número 1 y con esto todo lo que hemos hecho pues está guardado no voy a hacer el logro voy a hacer el logro pasamos de noche efectivamente ahí dice el hotel de cinco estrellas no lo que sí es de que mira no voy a gastar tanto esto porque cada vez que me duermo gasto energía agua comida y toda la situación así que vamos a hacer un poquito de trampa salimos al menú principal y obviamente como guardamos el juego antes de dormir le vamos a dar el multijugador solamente fue para sacar el logro y continuamos aquí sin haber dormido perfectamente estamos hablando con steam está empezando el juego tal y directamente no gastamos comida ni nada pero sí que sí hicimos el logrito ahí está se está cargando otra vez el yoguito el jueguito todo bonito todo hermoso todo precioso y directamente aparecemos aquí perfecto dicho lo dicho ponemos alt más f3 ponemos este filtro de envidia y podemos salir directamente dicho esto y haciendo un poquito de trampiña ya podemos la tortuguiña genio la tortuguiña genio me la clavo mira 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 está está yendo hacia hacia la superficie tenemos la tortuguiña genio no no genio gírate tortuga gírate tortuga vete acá tienes que respirar es un reptil al final de cuentas lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo y lo tengo lo tengo muerte a la tortuguiña muerte a la tortuguiña lo siento tortuguiña no 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 realmente esto no es personal pero necesitamos un poquito de tu caparazón verdad ahí tenemos huernito bueno el caparazón sale volando lo atrapó en el aire como un tremendo crack y tenemos carne de tortuga en mira mira de hecho ahí no ahí va su esposa genio y viola no no genio mira y tenemos la cabecina no que fuerte la esposa está diciendo madre mía del amor hermoso me han cargado a mi esposo pero bueno no pasa nada abrimos a estas cosas mira tiene telita impresionante telita morenita bueno 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 de pingo aquí seguimos abriendo está perfectamente ella aquí murió alguien tiene un cassette bastantes fotografías que bueno prácticamente es el yate que tenemos de ese lado de hecho mira lo estamos tomando en en la misma perspectiva en la que se tomó la cámara supongo que aquí murió el capitán o algo por el estilo y vamos en redando desenredando secretos del juego mira tenemos más tela perfectamente voy a empezar a hacer las cuerdas una vez consiga todos estos de aquí mira y tenemos un lala aquí tenemos un cóctel molotov bien hecho mira si ponemos este y ponemos este hacemos un cóctel de molotov y con esto me puedo llevar esta para no seguir gastando sabes que el inventario no se malgaste me lo tengo que llevar todo así que si tenemos una pelotita la lanzó no me sirve de nada de momento y listo no aquí ya tenemos todo un pedrusquito por aquí y a seguir investigando vale ya que tenemos todo esto vamos haciendo esto 1 2 3 4 5 6 perfecto tiramos acá tiramos acá y creo que ya tenemos cuatro cuerdas podemos regresar a casa genios pero antes de regresar a casa no me voy a ir sin antes investigar ese árbol de allá de verdad es un árbol que fue para la lupa como dirían por ahí de acuerdo tenemos más de este vamos a seguir haciendo molotov para no gastar el inventario perfecto que tenemos por aquí mira tenemos más de lucky tenemos más de lucky de hecho este es el 2 por 1 perfectamente no malgastamos nada todo lo nos llevamos ahí lo tenemos si llevamos todo de todo perfecto 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 impresionante bueno 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 esencial y aquí más de lo mismo no hacemos esto uno con tela tenemos uno más nos llevamos este no malgastamos nada y este es una cueva o qué onda no 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 eso parecía ser una cueva ingenios más tortugas no es por nada señora tortuga pero la tienes que palmar de cierta manera esto no no es algo que no me gusta realmente enseñar es muy sanguinario y aparte es una tortuguita genio porque tiene que pasar con esto con las tortugas ahí le quitamos caparazón citó este no salió volando aquí tenemos a su esposa y como ha vivido un trauma pues mira directamente si quieres ir con tu esposo no es algo que esto sea natural que ya es muerto de viejita tortuga o que te haya matado un animal y yo pero el animal y yo en esta ocasión fui yo te mate yo jajajaja y mira tenemos un caparazón de tortuga que podemos hacer con el caparazón de tortuga se puede usar como trineo impresionante podemos utilizar esto como trineo o no pero realmente no es que lo vayamos a necesitar ahorita pasamos a esta he malgastado una madre mía del amor hermoso que he hecho con mi vida vamos a pasar de este lado un dos tres cuatro llevamos 32 minutos de gameplay y con esto yo creo que lo vamos dejando por aquí así que bueno chicos hemos completado lo que queríamos yo voy a regresar a casa para pues no seguir haciendo tanta tontería hemos descubierto el barco hemos construido parte de la casa vamos a hacer una tirolesa y bueno simplemente para no agregar más a esto voy a hacer una transición hasta que la tirolesa esté hecha y se las enseño para que mínimamente hayamos hecho algo en el capítulo vámonos para allá y hasta luego antes de acabar chicos tengo que hacer un crafteo aquí se necesita esto tela y un palo según esto y con esto hacemos nuestro primer arco nos lo llevamos también podemos hacer un tirachinas como pueden ver es el cuarto crafteo se necesita un palo una tela y cinta adhesiva ya con esto tenemos nuestro tirachinas una raqueta de nieve que no sé exactamente que sea pero pide dos de estas y tres palitos bueno si me quiere dejar poner los palitos adelante tenemos la raquetita de nieve y no me importa gastar esto porque aquí seguimos encontrando más de estos perfectamente encontré una de estas aldeas y pues obviamente me voy a llevar lo necesario no ah bueno prácticamente es para unieron porque ahí está mi casa donde haga de esas cuerdas fue ahí y aquí estaba mi casa no me había fijado y vamos a terminar esta construcción de acá no genio se desconstruyó bueno chicos no pasa nada en el siguiente capítulo lo vemos verdad claro que sí a mira esto